Música Perdona a los depredadores Perdona a los gobiernos que te hacen daño Que acá estamos quienes te patejemos Quienes te cuidamos Los pueblos indígenas Los pueblos originarios No somos uno, no somos dos Somos todo el pueblo originario Una muestra de botón Que en campo y ciudad estamos aquí Sindicatos, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos En defensa de la soberanía alimentaria Porque si no defendemos la soberanía alimentaria Tampoco vamos a poder seguir viviendo aquí Porque no tenemos para comer Por eso compañeras y compañeros Tenemos que seguir luchando De pie, nunca de rodillas Somos las semillas andinas Que damos vida tras vida Somos agua Esa sangre que fluye y que corre por los ríos Esa sangre de la Pachamama Que harta y quema Por eso le llamamos y nos llamamos a todos A seguir luchando Estamos aquí en defensa de nuestra madre tierra Para defender la Amazonía Las aguas Las especies silvestres Y la vida de todos Para tener un mundo habitable Para las futuras generaciones No queremos más contaminación Más empresas transnacionales Más extracción de recursos Como el petróleo o el oro La vida vale más que el oro El agua vale más que el petróleo Y todo el dinero del mundo Eso es algo irrecuperable Tenemos un planeta maravilloso Con miles de especies De todos los colores Y no vamos a permitir Que los intereses económicos Y la ignorancia Y la ambición de unos Destruyan la vida Y el futuro de millones Bueno, nosotros los pueblos Tenemos y estamos presentando Soluciones y alternativas A lo que la reunión oficial En la COP 20 Están diciendo No queremos que sigan negociando Con lo que es nuestra madre naturaleza Porque nosotros somos parte de ella Y tenemos un gran respeto Estamos acá para una marcha Que significa un aviso a la humanidad O seguimos para salvar el mundo Las personas de la naturaleza O morremos todos Entonces, por favor Vengan a las calles Vamos a hablar muy alto En favor de una mudanza de cambio Un cambio en la cabeza de las personas Un cambio de modelo Y un cambio radical Para que vivamos con más salud Felicidad y equilibrio Entre humanos y naturaleza Hay una diferencia Grandote Entre la COP oficial Y la cumbre De los pueblos Aquí en el parque Porque aquí Hay una solidaridad Una vida comunitaria Entre la gente Y compartimos La misma esperanza Tenemos el mismo proyecto Un proyecto de vida Un proyecto de vida Frente al sistema capitalista Que está matando al planeta Y allá Es un evento De trampas Entonces ¿Dónde hay Una mezcla De las transnacionales Que están manipulando A los gobiernos Que están Haciendo presiones Para que los gobiernos Acepten sus falsas soluciones Pero aquí En la cumbre De los pueblos Estamos Proponiendo La agricultura Campesina Indígena Como La vía Como la vía Para resolver El problema Del calamento global El problema De la crisis Alimentaria Y al mismo tiempo Enfriar El planeta Nadie se cansa La soberanía Nadie se cansa Con los animales Estamos Denunciando Las falsas soluciones Como agricultura Climáticamente Inteligente El mercado De carbono La producción De agrocombustibles La Mega minería Y todas Estas Falsas soluciones De agrocombustibles Unidas ¡Vamos de agropecina! Fuera Monsanto del Perú No contamines a mis niños No contamines a mis campos Estamos En nuestra posición Uno Llamar A los países Industrial El complemento De los compromisos De 20 años Que han trabajado Dos De que Exigimos De reparación De los países Que contaminan Nuestros territorios De que deben Asumir ese costo Tampoco No vamos a decir Si pues queremos plata También queremos Que asuma Los pueblos indígenas Más de 500 años Somos Soportamos El hombre Nos acogemos El hombre Bueno Se adapta Pero ya no más Podemos adaptar Cuando afecta A las comunidades Cuando afecta A los recursos naturales Cuando afecta Por lo tanto A nuestras comunidades Particularmente A la soberanía alimentaria En este tema No hemos encontrado La agenda De soberanía alimentaria La mensaje que yo dejo Es que Nos indígenas Temos territorios Y nos protegemos La biodiversidad Y la naturaleza Y eso contribuye Para que el clima Continúe estable Pero por eso Precisamos Que los gobiernos Pueden hacer su papel I've been inside The COP meetings In several places In the last few times That I've been here The place to be Is on the outside Where the true policy makers Are going to make a difference In what's going on Inside there It's the same song and dance It's all a monetary Give and take The corporations Have bought and sold So many That it no longer Has a space For the civil society Much less The indigenous people Much less The indigenous women Or women in general To have a meaningful voice En la vía campesina Creemos Realmente Que el cambio Va a salir De las movilizaciones De los pueblos Y un día Los gobiernos La ONU Tendrán que Escucharnos Seguiremos en marcha Hasta que todas Sejamos libres Seguiremos en marcha La ONU ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.